Les presento la referencia 12066. Esta es una referencia cachetera con broche central de tres niveles. Permite que a medida que pierdas medidas por el uso constante y el moldeo, esta faja se puede ir ajustando a tu cuerpo. Cuenta con encaje y banda de silicona, lo que permite que no se baje ni se devuelva, tampoco se enrolla durante el uso al agacharte o al sentarte. En la parte abdominal también cuenta con un doble refuerzo en power net, que es la tela que genera la compresión en las fajas y esto hace que tengamos mejor moldeo y definición de la silueta. En la parte posterior encontramos que tiene cubrimiento en forma de U en toda la zona axilar. Esto que permite que yo tenga control y definición en esta zona, en los rollitos que todas las mujeres queremos disimular. En la zona de los glúteos, esta faja tiene una tela en licra que recubre esta zona y como estoy generando compresión en toda la espalda, esto hace que me dé mayor volumen y mayor definición de esa zona. Todas nuestras fajas tienen un forro interno en licra que cuidan la piel, además de tener componentes botánicos y marinos que van a generar humectación e hidratación en la piel durante su uso. Nuestras fajas están borradas 100% en licra y tienen adicionados unos componentes botánicos y marinos que van a brindar humectación e hidratación en la piel durante todo su uso. Segundo, nuestro color cocoa. Es un color que se camufla con cualquier tono de piel, desde la más clara hasta la más oscura y va a permitir que puedas utilizar cualquier color de ropa exterior y va a ser casi imperceptible. Tercero, las diferencias entre las siluetas de nuestros productos permiten que puedas elegir el producto ideal según tu forma de vestir o según el atuendo que vayas a elegir ese día. Hay prendas que son más imperceptibles como el panty 11 197 que no tiene brochaduras ni cierres y va a ser ideal para que vayas a eventos especiales o utilices en eventos o con vestidos ajustados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.